Fijo Me lo creo Mata al virus Que tengas un unido día Servicios de impresión de la CJU a su servicio Elija cuando quiera Cualquiera de los dos estamos en la mierda Que bueno hubiese sido si se rompiese La chica tiene toda la pinta De ser como en Como en Dead Space Los Los de la unión sabes Los de la secta Eso Ahora si tiene pinta De algo de arañas Ahora si Pobre desgraciado Está vivo Tentáculos Vale ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aparición de tentáculos es un aviso de que el enemigo está a punto de mutar y hacerse más fuerte Los enemigos mutados tienen más salud y despliegan ataques más potentes Dispara los tentáculos visibles para matar rápidamente al enemigo Pisotea a los enemigos derribados para evitar que sean mutados y vuelvan a atacar Si no, la verdad es que para ser el primero, el primero ha sido bastante normalito Ahora, una cosa que sí que me puede llegar a molestar más Es que no esté totalmente traducido No Bastante bien Es la única forma Si no, se vuelven más grandes, más fuertes Puedo oírlos Vale, o sea, se pegó un tiro a sí mismo A ver, va por el estilo del 3 Si te sirve O sea, las vibras Las vibras van bastante por ahí Las vibras van Ciclo de depuración inicia No, ya vamos No va a ser más fácil Ciclo de depuración en curso Pero que Alerta, anomalías detectadas Hostia Vale Estoy viendo No 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 Puta Es una horda de ellos No lo sé Creo que sí Vale, sí, pero de mientras sí que va bajando Alerta 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 Apare Alerta 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 ¡Muere! 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 Ok Vale, se ha abierto No me fío, yo tampoco Vale Voy a ir a comer algo, un segundito Tardo en nada, que me ha dado hambre, tío O sea Como juego de miedo Todavía no está triunfando Porque me ha dado hambre Pero me está gustando mucho el juego, no sé a vosotros A mí me está gustando mucho No sé si no es así Gracias. 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 Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí. Sí. O sea, por ahora... Por ahora, está siendo un Dead Space 3, pero en el que el combate se siente bien. Ah... Porque el Dead Space 3 tenía una cosa que era... Era mucha acción, pero el combate era una puta mierda. Ahí. Aquí no es mucho mejor. Pero las anime 100... Dead Space Remaster, pero sin el Remaster Bueno, aquí es de donde venimos ¿Me he puesto bien en...? Sí Vale, no me dejes quitar eso ahí Espero un momento Aquí no... no es de donde venimos antes No, no hay que volver, ¿no? Hay que volver Utiliza el... espérate Que creo que no Utiliza el panel Vale, vale, vale Calla, que nos estábamos yendo Lo que hay que hacer es usar el panel del centro Ese No, 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 no Es verdad Puede ser para fusiles Escopetas A lo mejor hay armas tochas Buenas, Pau No me gusta ese sonido Hola Mierda Adiós Chao, chao Ay, manito Escotilla cerrada Comprobando presión Pues lo que estaba diciendo Como juego de acción Y... Y... Terror Joder, esas cosas no se cansan Más tirando a lo visual Está bien Me agrada Ahora, se nota mucho La... El doblaje Es bueno Vale, pero los que han... Hay cosas muy mal hechas En el doblaje Que no he visto ninguna queja al respecto Pero hay cosas mal hechas en el doblaje O sea O sea No, no en las voces Las voces pegan bien Me refiero a... Presión comprobada Abriendo válvula de entrada Abriendo válvula Jacob, corre Jacob, corre Vale Vale Esto en Twitch Por el beat rate No sé cómo yo... No sé cómo se va a ver La verdad Au Au Estoy a un golpe Ay, fuck off ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Que no me ha dado tiempo! ¡Que estaba viviendo! ¡Cabrón! ¡Que estaba viviendo! ¡Dame chance! ¡Ay! Vale Ahora no iba a ir ¡Oh! ¡Me salí del directo y todo! A ver Que tampoco Están A ver Si entro por la izquierda Me revienta Si entro por la derecha Me revienta ¿Por dónde le doy? ¡Hijo de puta! ¿Al medio? No ¡Al medio no! ¡Al medio no! Izquierda Pero si es la primera vez Que hemos entrado Hemos entrado por la izquierda ¡Ah! Ahora sí Por lo que sea Ahora ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Quítame encima! Bueno, en Dead Space nos caemos literalmente de la altura de un edificio. Es que... Así que... Sí que es cierto que con un traje que se supone que nos inhibe de eso, pero... ¿Cómo odio este puto sitio? Hostia, esa es buena, es verdad. Se ha agarrado a una cadena con las manos mojadas, no húmedas, mojadas. Porque si fuesen húmedas tienes un pase. Chútatelo ya. Yo creo que va a ser un pase... ¿Qué pasa? Sí que es lo que tiene que ver... Gìa... Diario personal... Doctora Galen Maller. Hoy he llegado a Cerro Negro. Me he reunido con Cole por primera vez. Me ha autorizado a reiniciar el programa. No va a ser fácil, pero confío en mi equipo. Ellos, al igual que yo, comprenden lo prometedor que es esto, la oportunidad que se nos presenta. ¿Qué coño? ¡No! ¡Vale! Vale. ¡Dios! ¡Jejeje! ¡Dios! ¿Eres tú? ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Eh, what? ¿Qué pasa ahí? Eh... Vale. Eh... Eh... Pues buena pregunta, en verdad. Porque para eso necesitas algo para poder romper el metal. Ya no, pero que digo que la única forma de hacerlo, ¿vale? O sea, la única forma de poder hacer esto. Bueno, aquí es como si fuese una llave inglesa rota mezclada con un puñal. ¿Sabes? No, no sé. Es raro, es raro. ¡Qué buen rollo!